Y 4 veces que Jungkook de BTS fue el mayor partidario de RM 1. Entrega de su premio RM Cuando RM estaba practicando su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 con UNICEF, estaba bastante estresado BTS más tarde se subió a un avión e hicieron un sorteo al azar para los asientos Jungkook fue el afortunado ganador que consiguió el asiento que se reclina hacia atrás Jungkook sin embargo se dio cuenta de lo cansado que estaba RM y cedió su asiento a RM 2. Querer aprender inglés para ayudar a RM En las entrevistas de inglés, RM suele ser el que habla principalmente, ya que habla inglés con fluidez Jungkook una vez compartió que una de las grandes razones por las que quiere aprender inglés es para ayudar a RM 3. Llegar a apoyar a RM En una transmisión en vivo, RM compartió que los miembros lo visitaron cuando estaba filmando el video musical de persona y estaba bastante conmovido Cuando se le preguntó quién se quedó más tiempo, RM dijo Jungkook y Jimin 4. Dar aliento a RM Mientras filmaba su colección de Festa 2019, RM prometió que comenzaría a tomar fotos geniales Ya que tomó fotos divertidas Jungkook que estaba justo al lado de RM respondió diciéndole a RM que siempre se ve bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!